Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de StumbleGuide, chicos, tenemos por aquí en el pase gratuito, 50 gemas totalmente gratis, iniciamos el día de la mejor forma, realmente, o sea, con ese regalito que nos da StumbleGuide, y no solo eso, tenemos por aquí otras 20, nada, hoy es el día de la gema, chicos, increíble, o sea, hoy iniciamos ganando gemas, somos millonarios en StumbleGuide, chicos. Nada, fuera de broma, vamos a intentar guinear, ser felices y comer muchas perdices, que por cierto, si hay gente que está viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal, ultra mega importante, chicos, suscribiros y activar la campanita, ya que de esa forma YouTube puede notificar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso likeazo. Bueno, chicos, objetivo, está claro, chicos, guinear, vale, guinear, guinear y ser feliz, vale, que aquí la gente se comienza a atacar entre ellos, aquí hay que aprovechar el bug para, pues eso, atacar a la gente que ya está atogada directamente. Guau, acaso, venga, pues nada, siguiente rondita, chicos, a tope de power, a topísima de power, chicos. Vamos, si gano esta partida y no te has suscrito al canal, no sé qué estás esperando, de verdad. Ganaré la partida únicamente para que te suscribas al canal y digas, madre mía, que pro es feliquing. No entiendo cómo no puedo estar suscrito a su canal, es ultra mega pro. De verdad, no entiendo cómo no estoy suscrito a su canal, de verdad que no, lo comprendo, ni entiendo, pero bueno. Vale, uy, uy, hay gente muy tocada aquí, este hombre, por ejemplo, va a pillar, tú también vas a pillar, 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 ahí está, perfecto, el señor pollito también pilla. Señor pollito, pilla, ostras. Señor pollito, se ha salvado. Eh, ha clasificado el señor pollito. Me asombra el señor pollito. Ostras, no, la alca, ostras, lo han matado a lo último. Estaba aguantando bastante, al final lo han terminado pillando. Pero bueno, chicos, ahora sí que sí, se viene ronda final, rondita definitiva. El que aguante más. O sea, el top 1 ganará, obviamente, y será el mejor de su casa. Así que chicos, deseadme suerte, por favor. Deseadme suerte, por favor. Vale, 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 vale. Hola. ¿Qué tal, amigo? No, me están pillando entre más. Me pillan entre más, chicos, de verdad, que asquito me da la gente. Que comienza a pillar a la gente entre más, ¿sabes? Necesito. Necesito vida, chicos. Me ha escogido por aquí. Escudito, vale. Por aquí tenemos vida. Eso es muy importante, chicos. Saber dónde están los puntos estratégicos. Para chetarte, bro. Eso es muy importante en la vida. Vale, 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 vale. Aquí tenemos vida 100%. Perfecto. Y aquí tenemos escudito. Vamos. Escudito por aquí. Aquí voy a aprovechar el bug. Para venir por esto que está. No, huye, huye, huye. Hola. Se ha tolgadísimo, ¿eh? Se va a ir a curar seguro, ¿eh? Se irá a curar seguro, chicos. Vale, vale, vale. Se van a reventar entre ellos dos. Yo voy a aprovechar para curarme a tope. A tope, chicos. Que lo necesito 100%. Vale. Se están reventando entre ellos, chicos. Tenemos que aprovechar. Aprovecha, Feli. Aprovecha y gana la ronda. Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Se fue a curar, se fue a curar, se fue a curar. Se está poniendo a tope el pana. Se está poniendo a tope. Yo me voy a subir por aquí. Quedamos los dos literalmente. Y aquí solo puede haber un wineador de la vida. Vale. Venga, bro. Sal. Se va a subir ahí. A pillarme un poquillo más de altura. Hola. Jolín. Me termina ganando, eh. No, el escudo, chicos. No llegué al escudo, chicos. Me quedé a nada del escudo, chicos. A nada. Dios. Pensé que alcanzaba llegar al escudito, eh. Y ahí intenté reventarle. Porque, claro, si me... Es que a nada, me tenía a nada. El hombre controlaba, chicos. O sea, literalmente quedamos los dos. Porque lo hicimos bastante bien. Pero al final estuvo ahí parejillo. Pero bueno, me terminó pillando. Porque pensé que alcanzaba llegar al escudo. Pero bueno, no pasa nada. Reglamos por aquí las recompensas. Y poco más, chicos. No siempre en la vida se puede winear. No pasa absolutamente nada. Top dos, entre comillas. Así que bueno, espero que les haya encantado el episodio. Recuerda suscribirte. Activa la campanita. Seguirme en todas las redes sociales que están por ahí abajo. En la descripción. Recuerda que yo soy FeliKing. Chau, chau.